hola buenas noches les enseñaré a hacer unas calaveritas con este molde que vemos aquí las calaveritas para ahorita bien de muertos serían estas que ven aquí bueno combinamos 50 50 de resina componente b de burbujas y le pongo un poquito de este pigmento para uñas color como blanco perlado combinamos y vamos a vaciar aquí en uno de los los moldes de las calacas por lo que él ha hecho sus acciones dentro y fuera del cambio de futuro ronaldoncino es el abro con el fanático que luego fue llevado por los cuantios de seguridad pero esta historia no es que hay ronaldoncino escribió una carta curado de florida para exmiernos de los datos criminales que se le habían puesto le dije a él ronaldoncino y todo esto así que por favor no dejes que los policías me quieren y él dijo no te preocupes voy a cuidar de ti y ponemos el spray de burbujas ahora esperaremos hasta mañana para desmoldarlos y les enseñaré como los los decorar las decoramos bueno este aparte hice un poco de resina para poner dos colores que brillan en la oscuridad es uno como verde fosfo y otro azul que tengo aquí guardado fosfo también para hacer los calaveritas de ese color y pues ya mañana les les estaré enseñando el resultado bueno pues ya están listos los moldes y veremos y veremos mañana el resultado bueno amigos he aquí ya las las calaveritas para sacarlas las calaveritas esta es una esta creo que brilla en la oscuridad azul esta es otra igual brillan en la oscuridad estas dos brillan en la oscuridad esta es otra una otra más y como me quedó tanta resina hice este huesito veremos que podemos hacer con este huesito que también va a brillar en la oscuridad bueno así como lo ven se ve así como esto se ve como verdosa pero estas dos brillan en la oscuridad y estas dos y ahora las vamos a adornar esta podría quedar así ah bueno las vamos a adornar les voy a enseñar como las pinto y como les pongo la resina uve y les doy ahora sí que que el color porque quedan así como vacas pero en realidad es es porque porque él no es un molde brilloso si es como para galletitas o algo así pero bueno nosotros le damos aquí colorcito lo pintamos y el último aquí arriba la como tipo garnizamos con resina pero en este caso yo uso resina uve ya después de pintadas le pongo resina uve y ya posteriormente lo paso ya la a la lamparita de las uñas para que seque y ya da el tono así brillosito ok vamos a pasar a adornarlas bueno amigos esta es la idea más o menos la que la que hemos estado realizando esta fue mi primer prueba vamos a hacer un poco más para que haya más variedad yo me baso en imágenes que van a internet para más o menos ver algunos diseños de calaveritas que se ven aquí más o menos así y utilizo los marcadores acrílicos estos son de punta delgada de pilot pintor nos compro en una tienda que está aquí en Tampico que se llama yo pinto que venden puras cosas de arte también utilizo mis marcadores acrílicos artesa estos son obviamente más más caros este pero son muy buenos este pintan no tiene un color muy 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 bueno tienen punta gruesa y si por ejemplo si las quieren más delgada con estas pinzitas las saca uno y voltea la punta para que sea más delgadito más fino el acabado ok entonces esta ocasión usaremos varios colores para probar vamos a empezar con una primer una primer calaquita vamos a pintarle los ojitos de verde este verde me gusta me voy a cambiar la punta la punta disculpen si se escuchan unos ruidos tengo a gente trabajando en mi casa allá arriba con la impermeabilizada pero bueno espero que no sea ningún impedimento para para este vídeo bueno y vamos a hacerle aquí como unas tipo florecitas alrededor de sus ojos es la primer pasada que le damos que se ve así la florecita tengo que anticiparme a a las fechas siguientes porque luego se me juntan pedidos y así y entonces puedo ir ya teniendo algo de de mercancía para para vender para acomodar ahí va otra ya con con la resina puesta encima barnizada resalta mucho los los colores ven ven eso y vamos a esperar a que seque mientras le vamos a pintar la nariz con negro en la orillita que tiene como un hoyito pero bueno todas las calacas no son perfectas y le pintamos aquí su la base de su boca igual se la pinto de de negro y aquí sus sus dientes los colores la que sigue y la otra que sigue la otra que sigue aquí yo las pinto un poco así medios medios gruesos y y y y y y y y y una vez seco se puede pintar por dentro de de blanco si quieren y bueno creo que este ya se con de arriba pero lo voy a dar otra pasada cita para ver por si quedan pendientes espacios sus espacios y Esperar Bueno, viendo que se seca Podemos hacerle unas florecitas Arriba Vamos a utilizar Que color Bueno, este naranja que sacamos Hace rato Puede ser Aquí una mini flor Es una idea, verdad Ya ustedes pueden adornarla De otro color Que quieran Le voy a poner Otra flor roja Las relleno todas Y ya al rato Le pongo Este En medio Un puntito amarillo La naranja no se ve mucho Pero Ahorita le damos Otra pasada Y vamos a ponerle aquí Unos detalles Como la calaverita Que tenemos acá Y voy a utilizar Otro color Yo creo que morado Otra flor Morada Ay, está un poco flojo este Esta flor Esta flor Esperaría que seque Mientras que ya se cola Acá Le voy a aplicar Unos puntitos amarillos Aquí 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 mismo Igual acá Que ya secó Y aquí Ven Y adentro Le pondré Color Negro Negro Aquí está Sus ojos Negros Un Redondo Un circulito redondo Ven esto Un circulito redondo Y le ponemos Aquí Un puntito blanco Bueno Voy a esperar Que seque un poquito Para Para Que Ponerle Ese puntito blanco Bien Esos detallitos Me falta Aquí el puntito amarillo Pero estoy esperando Que seque un poco Para ponerle El puntito amarillo Que falta Si ven Ponerle más amarillo Ajá Ajá Todavía no Todavía no Acercado Ay Se me manchó Bueno Todo tiene solución Todo Todo Tiene solución Ahorita Busco La solución La solución A ver Vamos a Agarrar Este pedacito De tela Que tengo Aquí Se nos fue Todo El Color Amarillo Pero Ahorita Le pasamos El morado Encima Como había estado Anteriormente Y vamos A esperar A que O sea Que seque Ahora sí Bien Porque si no Es un problema Vamos a Vamos a esperar A que seque Ahorita Les voy a volver A grabar Para Para que vean El resultado Final Porque si no Si esperamos A que seque Pues Avanza mucho El video Ok Así va Así va quedando Ahorita Vamos a esperar Que seque Para poner El puntito Amarillo Que falta Bueno Bueno Amigos Una vez Decorada Las calaveritas Utilizamos Resina UV Para darle Barniza Encima A las Calaveritas Y Las vamos A meter Aquí A la Lamparita Ok Como lo ven, bueno, las barnizo, les pongo la resina y las meto aquí a la lamparita unos dos minutos, prácticamente le pongo unos tres minutos, o sea, 60, se apaga, 60 y se apaga, y otra 60 y se apaga, y para que queden listas. Como ven ahorita, aquí se ve la diferencia, este brilla en la oscuridad, color como verde, y este que se ve al fondo es como un azul, azul también que brilla en la oscuridad, estas dos son color normal, blancas, así, vean, y así pueden, así queda el efecto, brillosas, puedes parar en tu altar, o como llaveritos. Ahí se ve más o menos al fondo, la que brilla un poco color azul, bueno, le pongo otro 60, igual también otro 60. Como ven, ya secó, las que están en el fondo son las que brillan en la oscuridad, aquí, ven esto, ay, no se ve mucho, pero bueno, este es un azul, un azul que brilla en la oscuridad, y este es un verde, igual, y esas tienen color natural, ven el brillo, la diferencia, y así las podemos poner en nuestro altar de muertos, nuestras calaquitas, o regalarlas como accesorio, como llavero, como llavero, ven. Estas son nuestras calaquitas. Yo las empaquetas, yo las empaqueto así, cuando es para llavero, aquí, así, llaverito, ok, y voy a empacarlas para, para un paquete. Para, perdón, las empaquetaré, para, para, paquete de cuatro calaveritas para el altar. Este, en un rato les estaré mostrando cómo. Es así como quedaron nuestras calaveritas. Ya se les podría poner para, para llavero, como esta, o ya listas para poner en el altar, ya que son un poco gruesas y quedan paradas. Bueno, esta base que está aquí es como de bajadita, por eso no se pueden quedar paradas. Es así como quedarían nuestras calaveritas. Espero que les haya gustado mi video. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir en la barra de comentarios. Y yo estaré contestándoles. Les dejo mi página de Facebook, mi Instagram y mi TikTok. ¿Sale? Hasta luego. Bye. Bueno, amigos, yo ya me había despedido. Pero, mejor les voy a poner, como los voy a empaquetar para, van a ser un paquete de cuatro calaveritas para el altar. En su cajita, compré estas cajitas, que yo las había comprado para, para mis fundas de celulares personalizadas. Pero, en este, quedaron muy grandes, entonces ahí las tenía. Entonces, pues, ahorita las he ocupado para todo un poco, para recortarlas, para poner, por ejemplo, aquí estos llaveritos. Me han servido, entonces, todo, todo sirve. Bueno, entonces, les voy a poner un poquito de relleno aquí, a la cajita. Posteriormente, le pondré este, este papel china. Y aquí acomodaré las calaveritas, no sé si acostadas. Vean, lo cerramos. A ver, es que creo que no doble la parte de atrás. Bueno, vamos a hacer aquí más. Estoy grabando con mi teléfono. Y ahí, como quedará el paquete de cuatro, de cuatro caravillitas para tu altar. Como que, mi idea. A ver, permíteme tantito, ahorita las voy a enseñar. Perdón, ahora sí, y ya nada, le pongo mi sticker. Y ahí, nuestro paquete de calaveritas para dar de diate muertos. Espero que les guste mi video, mi idea, cualquier cosa, estoy en los comentarios, les contesto. Este es para llavero. Puede estarse de las dos formas, llavero o, igual, aquí se perfora con un, este, yo tengo un, como tipo, este, pero, ¿cómo se llama? Eh, manual, el que hace los ojitos, se me va el taladro manual, perdón. Y ya nada más se le pone la argollita adentro. Yo le pongo un poquito de cola loca en la punta. Miren, esta de gotas. En la puntita de, de la argolla, ya la voy metiendo y hacer la anexa el llavero. Este, cualquiera de las dos formas pueden, pueden hacer. Ya sea, para, a la edad, o para llavero. Esa es mi idea. Espero que les guste mi video, compartanlo, suscríbanse a mi canal, ya que estaré subiendo un poquito más ideas. Ahora sí, me despido. Se va Coco Liza. Y Coco Liza preparándose para Día de Muertos. Saludos. Bye. Bye. ¡Gracias!